154.737 guerrerenses participaron en el Macro Simulacro Nacional este martes conmemorando el Día de Protección Civil. El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que este año se registraron en la página www.preparados.gov.mx para confirmar su participación oficialmente 607 inmuebles federales, 594 estatales, 129 municipales y 712 privados. También participaron 363 elementos de la dependencia a su cargo entre operativos, brigadistas, paramédicos, bomberas, bomberos, así como 260 trabajadores administrativos. Con el apoyo de todos nuestros compañeros de las ocho regiones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, naturalmente el apoyo de nuestros compañeros también de todo el sistema estatal de protección civil, conformado por las coordinaciones y direcciones municipales de protección civil. Participan muchos compañeros, te comentaba, de los tres órdenes, van a participar los compañeros de seguridad pública, del estado, también del municipio, los compañeros del CRUM, también de la Cruz Roja, los compañeros de la Cruz Ámbar, todos nuestros compañeros también de seguridad pública, te comentaba, el Ejército Mexicano, la Marina y nuestros compañeros de la Guardia Nacional. Arroyo Matus explicó la importancia de que anualmente se realice este ejercicio. Pues establecer de manera apropiada las rutas de evacuación, los puntos de reunión, también las maneras apropiadas de medir el tiempo para el caso de los repliegues y también las evacuaciones. Se generaron varios escenarios de un sismo importante de magnitud de ocho grados en el estado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se conectó vía remota con los responsables de coordinar el simulacro en distintos municipios, quienes reportaron un ejercicio sin incidentes, en orden y con alta respuesta social. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.